Hubo una persecución en los hospitales públicos de nuestro país hacia el sistema de salud. Así que, un merecido homenaje a todos estos desaparecidos, a aquellos que tenemos la obligación de ejercer a través del voto de la gente, de la edición, para ocupar un cargo público, deberíamos narrarlo como que estamos en una vitrina vidriada que todos están mirándonos en forma permanente. Actuar de esa manera va a hacer que actuemos de manera honesta, de manera justa. Para nosotros emplazarnos en el hospital, verlo tangible, hecho realidad, es muy importante. Y significa, más allá de la escultura en sí, un antes y un después, porque es tener presente, como decía recién en forma tangible, la presencia de todos aquellos que lucharon por un país más justo, por la inclusión social de los ciudadanos, lucharon contra la injusticia, contra la pobreza. Bueno, eso nos tiene que significar una memoria permanente, no solamente de los hechos terroríficos que ocurrieron con la desaparición de personas, sino también rescatar el espíritu de estos jóvenes que lucharon, que se comprometieron, y volcarlo en el espíritu de las instituciones de salud, para que realmente podamos cumplir con nuestro mandato de incluir a los ciudadanos. Las dos formas de acero es la represión, las luces internas azules, es el espíritu de esas personas, de los trabajadores desaparecidos de la salud, y los ojos que giran en derredor miran con terror ese momento, que se oculta la realidad, quieren descubrir qué pasó, quieren saber la verdad. Yo espero que esta obra sea un espacio para reflexionar y que sirva para que algún nieto encuentre su identidad. Más allá del monumento, del estético, de lo que sea, el hecho político de inaugurar, digamos, en este lugar, precisamente, algo relacionado con la memoria y con nuestros compañeros, es importantísimo. Esta es una forma también de homenajear a nuestros compañeros, porque nuestros compañeros, y lo digo como sobrevivientes de esa generación, que tuvo la suerte de hoy poder estar aquí, lo que nosotros buscamos era esto que está atrás, la justicia social.